bienvenidos a otro vídeo de traerá para tocar un juego nuevo para el canal que se supone de obras obras en todos los vale pues vamos a exponer el mando y precisión 3 porque va cojo luego el mando y precisión 3 así que me habéis preguntado muchas veces muchas veces alguna vez me preguntaste que que cable que usar para jugarlo con tres boletos lo que sea pues básicamente tú te campas un usb normal y corriente y lo conectamos en el plan del ps3 arriba y luego ya conectas en el pc y ya pues dices hostia me faltan los drivers no pasa nada compañero hay un programa que lo emula vale lo emula y cubano en xbox no es precisión traer sino según la haciendo de xbox así que nos vemos en el juego vamos a ver ya intro canal y 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 la verdad es que está muy divertido, o sea, es como si fuese un juego de así construcción, pero tiene su forma divertida, ¿no? O sea, este soy yo, ¿vale? En que no se parezca y no sé nada, ¿vale? Me llamo Trenero, mi empresa es Renfe, llevo un tiempo jugado, llevo 5 horas y 56 minutos, bueno, porque me he perdido un poco, ¿no? Porque es el principio, es un juego robo y digamos, ¿de qué de eso? Me he perdido un poco, ¿vale? Tiene el modo carrera, que es la continuación de lo que estoy haciendo, tiene multijugador, creo que es online, poner perfil fuera y volver a seleccionar el perfil. Ahora vamos a dar, continuar la carrera, que es la continuación de mi obra, aunque al principio no sé cómo terminarla, ¿vale? A ver si intentamos terminar, porque es que, bueno, a ver qué tal. Bueno, ya digo, si este vídeo llega a bastantes likes, haremos un babillo de este juego, ¿no? O sea, se puede grabar perfectamente. Ya digo yo que si la cosa va bien, pues, ¿por qué no? Un vídeo random, así random, ¿vale? Esta cosa extrae, que estaría este, estaría... O un reto, ¿vale? Pero, de momento, depende de un like que llegue a este vídeo, sacaremos más este juego. Cargamos. Venga, va, vamos. Vendré que haya. Vale, empezamos la de eso, o sea, tenemos aquí un cabrón de la construcción, ¿vale? Y va cargada de arena. O sea, que ya está cargado. A ver, vamos a dejarlo por aquí. A ver, te cuento que me da un prestigio sub 3, ¿eh? Si viene que se ve algo raro, es decirme, ¿vale? Vale, ya le haremos algún directo así a los random también de este juego, o sea... No lo tengo pensado, pero posiblemente, o sea, posiblemente caiga. O sea, ya que va bien, o sea, va estupendo. Ya me está pegado con algo. Vamos a atacar aquí, que vamos a cargar en arena, o sea, estamos cargando en arena. Última vez lo dejé así. ¿Vale? Es un muro libre también, ¿vale? Ese nombre, y tú te metes en esta cascadora, por ejemplo. Esto es la vista de interior, la vista de acción, la vista libre, la vista de seguimiento, y la vista de cálida. ¿Vale? Y estos controles están un poquito mal, pero bueno. Entonces, para manejar la gorritita, de... Cuando tienes las ruedas estas de... De gusano. Por uva, pues no veas. Vale. Ya tengo que empezar la ronda, ¿vale? Y manejamos la pala. El frutón de la pala. ¡Yeah! Y me cargo a tope. A ver. A ver. Ya estamos liando, trenero. Ya están liando. No nos tires ahí. Vamos a acercarnos. Vale. Y ahora es para abajo. Así. Y ahora ya sí que puedo descargar. Vale. Ya hemos descargado encima del cambio. ¿Vale? Ahora tengo que volver otra vez a coger... Esto mucho tiempo lo he hecho atrás. Me parece bien que es esto. Aunque en los conos siempre resulta que hay que dejar algo. No sé. Es que... A ver. He cogido esta... Esta operación. A ver si podíamos solucionarlo. Y yo de que... Que nada. A ver. He empezado a bombar el trenero. ¡Eh! Descarga. Húndela bien. Tiramos para atrás. Me parece a mí que lo estamos haciendo fatal. ¿Vale? Me parece. Así que vamos a tirarlo por aquí. ¿Dónde están los conos? Eh... Siempre hay que hacer algo. ¿Dónde están los conos? Ya es ahí donde hay que plantar algo. Me parece a mí. Así que... Vamos a coger el camión. ¿Veis que está cargado? Esto de aquí abajo, que está en verde, ¿vale? Es que está cargado. Lo que vamos a hacer es descargarlo por donde... Bebe. Vamos aquí. Vamos a tirar la chatra un poco. ¿300 minutos? O sea... ¿Minutos no? ¿Minutos? ¿Minutos brailleando? O sea... 25.000 dólares. Creo que son. Bueno, vamos a coger, ¿vale? Y vamos a subir esto. Y... Descargamos. ¡Vamos, compañero! Para no descargar, pues vamos a trabajar. Va a dar. ¿Mola, no? Vale, me dicen que puedo comprarme un vehículo nuevo. Vale, a un día iremos a comprar un vehículo nuevo. De momento, seguimos con esto. Con lo que me han dado al principio. Me han dado un camión de contenedores. Este camión man. Y la escaladora esta. La mini escaladora. Más... El carrito. Vale, en el principio me han dado eso. Y este carrito es el que se puede cargar. ¿Vale? Se cargan el camión. Y cargan la grúa. Y entonces te la lleva de paseo. Está muy bien. Lo que pasa es que ahora... Vale, tiramos marcha atrás. Yo os enseño a vos este juego. Y me parece a mí que es un buen juego para enseñar al canal. Aunque depende que seáis vosotros. Vale. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Vamos a intentar... A ver si es esto. Sí, es este juego. Me parece a mí que sí. Es que está mal puesto. ¿Vale? Está mal puesto. Vamos a descargarlo aquí. Normalmente se tenían que ampliar las dos barrillas. Que ahora no estoy yo en medio. Es que siempre estoy en medio. ¿Vale? A ver. Vamos a poner esto para aquí. A ver. Pobre camión. O sea, el camión sufre. Sufre cada vez que le digo la pala. O sea... Madre mía. A ver. Vamos a recogernos. Aquí. Ya digo. O sea... No sé. Algún día que me apetezca. Eh... Podríamos hacer un día en todo este juego. Pero... No le doy mucha posibilidad, eh. Que a ojo sí. No sé. ¡Ah! A ver. ¿Por qué estoy jugando de esta forma? A ver. Normalmente... Eh... Juego más concentrado, eh. Lo que pasa es que hoy me digo. Bueno. Hoy toca vídeo. Y toca relajaros un poco. A ver si se amplía eso. Si no. Eh... Podemos hacer... Es que no sé. O sea... Eh... En aquí. Trabajos. ¿Vale? Que estoy diciendo ahora. No sé lo que necesitan. O sea. Vamos perdidos. ¿Vale? En principio vamos perdidos. A ver. Me encuentro encargos. Bueno estos son los encargos. Yo estoy trabajando en este. Lo que necesita es. Construye. Un contenedor de proveedor. De materiales de construcción. Transporta mercancía. A la zona marcada. Zona de obras. Vale. Lleva 38 minutos. Transporta un contenedor. Contenedor. Yo creo que necesitamos. El... 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 El cargo de los contenedores. ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? Vaya tela. Vaya tela. Bueno vamos a aparcar la grúa. ¿Vale? Iremos a buscarla ahora. Ah. No tenía los de eso para abajo. Vale. Y vamos andando. Bueno. Usamos el taxi. Que está aquí arriba. ¿Vale? Y ponemos esto. Vale. Ahí estamos. Este es el principio. Vale. Y dice que busque un contenedor. De la zona de obra. Vale. Entonces. Creo que necesitamos ir a comprar. Algo para la obra. Material. Bueno. Vamos a buscar material. A ver dónde podemos ir. Busca material. Que está aquí al lado. Esa casa la he hecho yo. Esa casa de allá a la izquierda. Al principio. Tendrían que hacer esa casa. Al principio. Al principio las misiones. Esa casa. Lo que pasa es que yo. Pues. Me hice el. El hundido. Vale. Vamos a mirar a ver si. A ver. Conozco un mejor no trenero. Vamos a mirar a ver si aquí hay material. Vale. Esto es un almacén. Vale. Y nosotros vamos a comprar. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Material no. Solo si estos rojos. No. Sino los amarillos. ¿Veis? Contenedor. Uno. Comprar. Vale. Me ha costado 500 dólares. Madre mía. Qué caro. Para mí es caro. ¿Dónde estará? Contenedor. Bonito. ¿Dónde estarás? Ahí lo tenemos. Ahí. Venga. Vale. Tenemos un augusto o algo. O sea. Ahí. A ver. Vale. Una respuesta aquí. Pues. Vale. Vamos a. Vamos a hacer esto. Vamos a cogerlo. Ya veis de que mola, ¿no? O sea. La cosa era así. ¿Vale? Y ahora le vamos al cuadrado. Madre mía. Así, tremero. Así. No sé si se está escuchándose bien. A ver. Sí. Vamos a aflojar un poco el juego. Vale. Que se escucha demasiado. Vale. Pues. Dicho esto. Fijaos de que, bueno. No me has conducido demasiado rápido. Vale. Ahora sí, ¿no? Vale. Lo puedo conducir muy rápido por el tema de que está contenedora en ahí. Vale. A ver que lo otro es por hora. A ver. Vamos a mirar. Ya que no venga nadie, no vamos a poner la alarma. Había que he dicho que no mires. Es que no puede ser. No puede ser. Vale. No puede ir muy rápido por el tema de que está contenedora en allí. Pero es que es lo raro. A ver. Ah, vale. Tengo que sacar los cuernos. Vamos a sacar los cuernos. Así lo tiene, ¿vale? Un poquito así. A ver. Estaba esperando que yo pase. Bueno, pues mira. Vamos a pasar. Les pitamos diciendo. Euuu. No puedo correr mucho, así que... No sé qué le pasa. A lo mejor tengo que aprender aún cómo va esto. Y eso es que me han hecho un tutorial antes de entrar a hacer una obra. Automáticamente te hace un tutorial en el juego. No me parece a mí que nada. Bueno, ahora cuando se ponga en verde, para la izquierda. Este es como si fuese un juego como el otro. Clico de las cosas así. Y no veáis. O sea, espero que os esté gustando. O sea, la cosa es hacer obras. O sea, ya sé que muchos estresan hacer obras. Pero... Pero en Renfe nos obligan a hacer obras. Bueno, depende, ¿no? Si está bien, no te hacen nada. Vamos a girar aquí a la izquierda. Ya. Vale. Ahora dos que entra en la zona de obra. O sea, no se nos señala que hay que dejarlo. Que sean aquí los conos. Vale, ya hemos hecho una mujer, pues si una mosca. Y ya me estás jodiendo la mujer así. A ver. Vamos a tirar por delante de la grúa. La grúa. No hay un cambio. Vale, vale. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Aquí mismo. Vale. Lo voy a hacer escoger el cambio también. Para atrás. Vamos a ir. Vale. El carro no molesta, el carro. Tranquila, que no molesta el carro. Vale. Así. Vale, ahora lo que vamos a hacer es descargar la arena encima del agujero ese. Que la veas, te la veas. Como la veas. Pero bueno, se puede liar o no. Vamos a coger el carro. Vamos a saltar el otro. Vamos a saltarla ahí. Vale. Vamos. Vamos a descargar el otro. Vale, ahora lo hay. Bueno, así que se coge y ya pues se mete la arena Otra arena aquí A ver No, no, no Un poquito para atrás y ya está Vale Vale, ahora sí que sí Que ahora sí que se puede descargar Vale Vamos a descargar Vale Madre mía Me ha hecho la montaña E incluso No la ha pegado bien con la otra agujerita Bueno Vamos a dejarla pasar porque si no Vale Vamos a ponerla en un trago Vale, la dejamos por aquí Vale Vale Vale, vendré a buscarlo cuando Este soñado, eh No la liéis Madre mía, que es liarla Vale Acabamos aquí el camión este Vale Me ha dicho que la tarea está hecha Ahora necesitamos hacer lo que pone, ¿no? O sea Dice que nos ponemos aquí, a ver Vamos a ver a trabajos Trabajos activos Y ahora lo que vamos a hacer es Escavar a zona marcada Vale Vale, y luego Vale La zona marcada Vale Hay que excavar la zona marcada, ¿no? Vamos a ello Vale, que ir a su modo No se puede hacer más Y Delta la marca Tiene que haber como una línea lilas En el suelo Marcándome Que ahí hay que Ah, mira Mírate aquí, mira Aquí está el agujero Venga A portada A ver Un poquito así Un poquito allá Vale Fijaos de que, bueno Ahora Hay que descargar esto Cargarlo Bueno Así que me has puesto lejos, compañero Bueno Pues cuando acabamos con esto Espero que Que os vaya gustando el videojuego este Ancho no compatible Vale Aquí Vale Vaya tela Va mejorando Va mejorando Vamos mejorando Bueno No se ve que Mejora Me parece que no Abrimos pala A ver Abrimos Vale Vale Compañero ¿Qué hace? Compañero Vale Dejad Ya voy un poquito A lo loco O sea Ya se me nota De que voy un poquito A lo loco Pero es que No estamos bien Puestos Ahora Es que me he confundido De agujero Vale Y lo he hecho Vale Vamos a ver Vale 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 y 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 Venga, todo, venga Ya digo que estoy en nivel 1 Estoy en nivel 1 Y cuando tenga más nivel Entonces intentaremos sacar Mejores Mejores grúas, mejores todo De momento estemos en nivel 1 Vale Estoy descargando todo aquí Y luego ya voy a cargar todo en el cubo Lo voy a poner acá A ver Aquí Madre mía A ver Acá para abajo Ha sentido un poco por atrás Porque si no A ver, ahora No ha quedado ya tanto el vídeo O sea Descargo aquí Y luego ya pues Descargamos el vídeo para mañana Os tengo que decir Lo que hay mañana Vale Estamos aquí Ediciendo un bulto Que no me gusta Trabajar tanto A ver Estoy dejando todo aquí Está montando aquí Una montaña Vale Ahí falta Un bloquecito Vale Ese vuelquecito de ahí Ahí va Ahí va Lo tomo afuera Eh Eeeh 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 Que más hundido O sea Más hundido lo quiere ¿Está usted seguro Que lo quiere más hundido? Madre mía Fijaos lo hundido que está Está bastante hundido esto ya Vale, a ver Vale Me han puesto eso de que no puedo salir Porque al lado veía El camión del contenedor Vale, pues vamos a hacer aquí el agujero final Vale, me han alargado Y para abajo Venga A ver A ver, a ver A ver, ahora si Continuamente Estamos haciendo aquí una montaña Parece una montaña en el lado A ver Vamos por aquí Ya te digo yo Yo tengo un carnet de todo De todo lo que se me propone Tengo un carnet de todo Y va Vamos a poder sacar al final Vale Vamos a subirlo por aquí Vamos a subirlo por aquí No sé que estoy diciendo aquí Me parece que son montañas Vale Pero obviamente Lo que me dicen No Tienes que hacer Ahí un hoyo Y no veo el hoyo Que estoy dejando Fijaos La montaña Parece aquí una mierda De un sabio Y el hoyo Que estoy diciendo Bueno Hoyo Destrozas Aparte de hoyos Hago destrozas Si queréis que haga más destrozas Me tenéis que llamar A 902 215 235 Y vengo yo Y os arreglo Echar puzas Ea A ver Aú Vale A Nada Que no sé Dejalo A ver Dejalo así A ver ¿Dónde hay que A Chochar más? O sea ¿Dónde hay que hacer más chapuzas? Chapucero No hay nadie más Como yo Haciendo chapuzas Yo voy a cantar No Con alegría Desde Madrid Cantando Y haciendo chapuzas Parece que algo más puma Haciendo chapuzas No hagas chapuzas Por Dios Se acabó las chapuzas A ver Vale Y Ahora sí que sí Ahora sí que sí Que Le doy por vencido Chapuzas Señoras Son chapuzas Venga Otro más Yeah Recogemos Chapuzas Si quieres hacer chapuzas Llama a trenero Hay No Cargo disponibles No No Se me va a romper Por favor Chapuzas Chapuzero Nada Se me engalló Se me ha engallado Se me ha engallado La muerte De nuestra Locomotora Vale Ahora podemos subirla A ver Sube Sube Ahí Así me gusta Vale El problema está en ello Pero Pero A ver Vamos a abrir Por aquí Vamos a A bajar Y ahí Chapuzas Señora Chapuzas Debo más pumba No Las chapuzas Que hacen Estoy haciendo aquí Un bizcocho Por si Tiene hambre A ver A ver Señora Señora palanca A ver Vale Madre mía A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Señora Chapuzas A ver ¿Dónde queda más? Por hacer un hueco Vale Por ahí nada Por aquí nada Siempre hay que quitar La línea Esta Lila Esta de aquí Venga Venga Señora Este es una chapuza En su casa Una chapuza Fijaos De que bueno Está todo Ahí Como debe ser Vamos a Aflojar No hay que hacer Muchos agujeros Ahí O sea Ya Solo Ese taco De aquí No No hagan mal No No por favor No Venga Vale Falta otra Línea Lila A ver Vamos a mirar Vamos a mirar Vale Que más Hecho aquí Es un buen hoyo Vale A ver No sé O me queda A ver Vamos a tirar Para atrás Vale Y Cogeremos Esto de aquí Normalmente Esto es ya El camión Pero bueno De momento Dejaremos Aquí Vale Vamos a alargar Un poco Vale Vamos a abrir Esto Y para abajo Vale Vale Vamos a estar aquí No No quería más Así que Bueno Pues Hecho el agujero Os he enseñado El juego Nudo Ya sé que No hemos acabado Lo que hemos tenido que terminar Pero ya lo terminaremos Sin cámara O con cámara O en un directo Y No quería dejar el vídeo Bastante largo Porque luego Cuesta más En subirlo Pesa más Y Luego Lo que pasa Bueno Si os ha gustado Dale un buen like Y nos vemos En el siguiente vídeo Que será mañana En un directo Me parece a mí Que vamos a hacer Yerona Figueras En directo Vale De momento Tengo esto pensado No sé si habrán cambios En un nuevo aviso Lo avisaré mañana Así que Espero Que os haya gustado Adiós Yerona Figueras Yerona Figueras ¡Gracias!